¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con feis y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Cargill o Sapey. Y además si compréis las skins con Traylo se guardará en vuestro inventario de la página, por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y antes de empezar chicos y chicas, no sé por qué esta serie que es vuestra favorita últimamente no tiene tanto apoyo, así que por favor, un favor personal, reventa el botón de like. A ver si llegamos a más de 10.000 para que la gente la vea porque como digo es increíble, ya casi estamos a punto de los 100 capítulos. Y ya está, vamos al lío, primera jugada en el servidor de retake, pero dice que se ha hecho a 4 personas de nooscopy que es bastante impactante. Vamos a verlo, ahí mata al primero, ok, mata al segundo, quedan 4. ¿Qué se acaba de hacer ahí? ¿Ha sido colateral, no? Joder, tío, la gente haciendo eso. O sea, con 0 a mí nunca me ha salido. Vamos a ver el siguiente clip, que es un spray transfer, ahora sí que es un competitivo. A mí esas cosas no me salen. Que por cierto, ya me habréis visto con TGD, pero haber dado la talla. ¿Eso es una flash o ha sido una... Eso tiene que ser una flash por huevo, vale. Se hace la... El 3K, todo cabezas. Pre-transfer, por cierto. ¡Ay, aguantando el recoil! ¡Qué buena! Muy buen clip. Siguiente clip, un tiro de estos locos a los que estamos acostumbrados. Vamos a verlo. Vale, caché. ¡Ay, la gente! ¡La gente! ¡Tenemos a Kenny S ahora! Que se ha roto la muñeca, dice. Es que pegando flicks es el mejor del mundo. Pase el tiempo que pase, es que pegando flicks es una auténtica animalada. Vamos a volverlo a ver. El primer tiro solo. Tremenda la reacción del francés, eh. De locos. Vale, siguiente clip. Un trick shot, pone. ¿Y ese cuadrado que tiene ahí? ¿What? Pero el cuadrado le sigue la... ¿Qué es ese cuadrado? Me he rayado. ¿Bunny? O sea, el clip es cojonudo, pero que alguien me explique ese cuadrado. Qué raro es, eh. Vamos a ver los dos repetidos en nuevo. No parece. A ver, no parece hack, si no, no está aquí la sección. Pero, hostias. Raro eso, o sea, con las cosas como son. Siguiente clip de Golden, aguantando banana. O sea, primero... Ah, no, ese no era Golden. Vale, ahora sí que sí. Era flusa. Uno, dos, tres. O sea, va. ¡Entrad! ¡Entrad! ¿Qué os vais a llevar? Una que os vais a quedar sin dientes. Ojo, una triple, tío. ¿Quién se hace una triple en este spot, tío? ¿Quién se hace una triple en este spot de flashbang? ¿What? ¡Pero si el primero ni le tenía en fila! Vamos a ver la cámara lenta de nuevo y voy a pausar. ¡Fijaros! ¡Si el primero ni le... La gente se saca triples regaladas y yo por muchos años que pase, nada, tío. Pues nada, vamos al siguiente. 4K, Deagle. Espero que sea buenardo. Hombre, le está metiendo un 4K en los terroristas. O sea, que la ronda era complicada. ¿Tendría un pull-by? No. O sea, por corta no se entra, ¿ok? ¡Oh! Complexity utilizando el autonub contra Stralis, tío. ¡Oh! Esa es la ronda, tío. Esa es la ronda. Hostia puta, haciéndola de fanatic. Tu madre, amor hermoso. Siguiente clipaxo. Otro tiro de esos locos. Oh, parece latino o español. No. ¿Qué tiraco, tío, por favor? Pues nada, con esto hemos acabado la primera sección. Así que es el turno de ir a por la segunda. Flipando con el último clip. Ha sido una brutalidad. Vamos a ver esta sección. Son seis clips. O sea, hoy encima os traigo más. Espero que lo agradezcáis. El primero, de hecho, os dice que no sabe lo que ha pasado aquí. Vamos a verlo. Vale, falla el no-scope. Os recuerdo que esto es fail sin momento gracioso. Falla el tiro. Y mete un caculi. No sé por qué. Falla otro. Le cae. Le mata el compañero de equipo. No, no, no he comprendido nada. O sea, ha fallado de todo. Y encima se saca la ronda. Siguiente clip. Una persona estaba volando y choca con el dron y por eso muere. Ah, porque ha utilizado la granada de impulso. Pero el problema es que si chocas contra algo, mueres. Y el dron, como sabéis, spawnea aleatoriamente. Pues vaya putada, la verdad. Siguiente clip. Se le mete el perro en medio de la partida. ¿Qué ha pasado? Es ridículo. En medio de la ronda. ¡Ay, no! ¡El perro! Pero el perro, ¿dónde vas? Se quería colar por la ventana. Y me parece que este partido lo perdieron 2 a 0, ¿no? Bueno, pues, o sea... Siguiente clip. Creo que ni lo ha mirado. ¿Vale? Vamos a verlo. Le mata. Nice wallhack. No, no estoy seguro de ese. No sé si eso lo compre. Pero, 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 ¿cómo te puede...? Pero, pero, ¿por qué le dice...? O sea, la gente ya dice wallhack por lo que sea. Pero acabáis de ver eso. Pues siguiente clip. Esto pasó hace tiempo y esto era en Supreme Global. Para que veáis que ser supremo global no significa... Nada. ¿Qué coño acaba de pasar? ¡Ay! Último clip. ¿Cómo no soy global? Vamos a verlo. Yo te lo digo. Vamos a ver. ¿Es en Molly? ¿No? ¿Mal Molly? ¿Mal humo? ¿Te vas a dejar en Molly detrás? ¡Ay, la madre que me parió! ¿Cómo dejarte tú sola a ti mismo a 4 de vida? Increíble. Y bueno, chicos. Con esto acabamos el vídeo de hoy. Como digo, espero de corazón que os haya gustado. Reventad el botón de like si queréis que esta serie continúe, por favor, porque me parece de locos. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!